Con el permiso de la mesa directiva, creo que hemos escuchado en ambos sentidos argumentos que nos indican la postura desde mi punto de vista de cada una de las partes. No obstante, en la parte jurídica, en la parte que nos importa, que es la que se va a votar, el fundamento es claro en la ley general. O sea, podríamos optar a lo mejor por no votar o por votar en contra y que esto no pasara, pero entonces ya dejamos con las facultades ya votadas a Limovecro de cobrar y entonces sí existe una afectación a los municipios. Estamos tratando de que haya un comité directivo, técnico, que establezca tanto las tarifas como el enlace para que los municipios reciban de vuelta, de qué manera e incluso si hubiera algún costo reintegrarlo de manera tal vez material, pero esto todo se tiene que decidir, y que les reintegre la posibilidad de ellos de cobrar inicialmente lo que hoy tienen o lo que tenían hasta antes de que nosotros aprobáramos y homologáramos la ley. Podríamos también dejar que el tiempo pasara y que quedáramos en una suerte como de desacato del cumplimiento de lo que indica la ley general, y la ley general pues es eso, es una ley general, no es una ley que realmente pudiéramos mantener a discusión a menos que cambiaran la ley general en la Cámara Diputada, en el Congreso de la Unión. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que ya está suficientemente discutido y la explicación y los fundamentos jurídicos que nos da la Secretaria de la Mesa Erectiva en su lectura, nos deja claros que lo que existe realmente es una necesidad de devolverle a los municipios por medio de un mecanismo de acuerdo la posibilidad de cobrar, si no, no lo van a poder hacer. Ahora, yo entiendo que tal vez nosotros no tengamos ni todo el tiempo, ni todo el conocimiento, ni toda la capacidad, los que estamos limitados o como quieran decirnos a unos a otros para leer todo, pero sí tenemos secretarios técnicos que nos informan, que nos dicen, que nos orientan y que nos invitan a cuestionar durante la discusión en las comisiones para que no tuviéramos en un momento dado que llegar al punto de discutir un tema que sí está ciertamente agotado en comisiones. Entonces, a lo mejor hacer un llamado a nuestros secretarios técnicos para que sean más atingentes en darnos la información o nosotros ser también más puntuales en solicitarla cuando no nos quede claro un tema. Desde mi punto de vista, siendo estas posturas y también con todo respeto, ya con un fundamento plenamente explicado por la Secretaría de la Mesa Erectiva, yo solicitaría que ya se someta a votación. Como dice el diputado Ricaldi, lo dice con toda razón, pues que cada quien vote y que sea la historia la que juzgue. Definitivamente creo que finalmente la responsabilidad histórica de cada voto que hemos emitido aquí, pues ya está. Este será uno más y mientras estemos en este cargo, pues así seguirá siendo. Así que, con todo respeto, yo pediría a la Mesa Erectiva ya someter a votación el dictamen. Bueno, es cuanto.